Nintendo, Sony o Sega son nombres que cualquier aficionado a los videojuegos conoce bien, pero ¿qué significado esconde cada uno y cómo sus fundadores acabaron bautizándolas de esta forma? Esa es una cuestión que hoy queremos responder, porque seguro que muchas os van a sorprender. Vamos a empezar por una de las más sencillas, Sega, un nombre que viene directamente de la anterior denominación de la compañía, Service Games. Como curiosidad, antes de llamarse así, su primer nombre fue Standard Games y se fundó en 1940 en Hawái, antes de trasladarse a Japón en 1952, momento en el que se produjo el cambio al actual nombre. En lo que respecta a Konami, su nombre es el resultado de juntar las tres primeras sílabas de los tres primeros desarrolladores que tuvo la compañía, simple y efectivo, pero lo cierto es que el nombre va mucho más allá, ya que Konami significa en japonés ola pequeña y el lema de la empresa es, las pequeñas olas hacen grandes tormentas, encontrando aquí un nuevo juego de palabras con doble significado. Capcom es la abreviatura de Capsule Computer, un nombre con el que la compañía quería representar su objetivo de crear nuevas experiencias de juego en la que los jugadores se enfrentarían a multitud de retos, una especie del hombre contra la máquina. En un ámbito más europeo tenemos a Ubisoft, un caso bastante peculiar, ya que durante un tiempo se rumoreó que los hermanos de la familia Guillemot, sus fundadores, usaron las primeras letras de cada palabra de la frase francesa Unión de los Bretones Independientes y le sumaron soft de software para crear el nombre. Esto es algo que los Guillemot no tardaron en desmentir, aclarando que Ubi proviene de la palabra latina Ubicue y que viene a significar omnipresencia, plasmando en el nombre el deseo de sus fundadores de expandir su empresa por todo el mundo. SNK usó las primeras letras de la frase japonesa Proyecto Nueva Japón para crear su icónica marca, dejando patente en su nombre su propio lema, The Future is Now. Como curiosidad, SNK es una empresa que fue fundada en 1978 hasta que cerró sus puertas y fue asimilada por Playmore en 2001. Sin embargo, la popularidad de la marca era tal que al final Playmore decidió cambiar su nombre por SNK Playmore en 2003, adoptando también el lema de dicha compañía. CD Projekt Red es un caso muy peculiar, ya que el origen de su nombre proviene de la época en la que sus fundadores se dedicaban a importar juegos en CD desde Estados Unidos a Polonia, lo que les permitió hacer el suficiente dinero como para fundar su propia empresa de videojuegos y como todo comenzó con los CDs, decidieron que estos estuviesen en su nombre. Square Enix es el nombre resultante de la fusión de Squaresoft y Enix. Por la parte de Square, la compañía fue fundada originalmente en la isla japonesa de Shikoku, un nombre que suena muy similar a la palabra japonesa Shikaku, o lo que es lo mismo, Square en inglés. En cambio, el nombre de Enix fue el producto de un juego de palabras entre el ave Fénix y el primer ordenador del mundo, ENIAC, por lo que hace referencia a ambas cosas. Continuando con las compañías japonesas tenemos a Bandai Nanko. La parte de Bandai se debe a la frase china Bandai fue quei, eternamente inmutable, mientras que Nanko es la abreviatura de Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company. Como podéis intuir, el nombre de Nakamura hace referencia a la familia que fundó esta veterana empresa. La historia de cómo Blizzard obtuvo su nombre tampoco tiene desperdicio, ya que la empresa fue fundada originalmente en 1991 como Silicon and Synapse, pero resultó que esta denominación se confundía habitualmente con la silicona de los implantes de pecho. De este modo, en 1993 cambiaron su nombre a Chaos Studios, aunque nunca llegaron a lanzar ningún juego bajo dicha marca, ya que estaba registrada. Esto los llevó a pensar que Ogre Studios funcionaría mejor, pero no gustó a los propietarios. Finalmente, Ale Nadan buscó palabras que sonasen bien en el diccionario hasta dar con Blizzard. Este nombre sí que gustó y el resto es historia. Valve adquirió su nombre del lema bajo el que se fundó la compañía, Abre tu mente, Abre tus ojos, por lo que la válvula del nombre viene a representar el medio para conseguir este objetivo, convirtiendo a Valve en nuestra vía para disfrutar de experiencias capaces de abrirnos la mente. La primera CIR Party que se fundó fue Activision en 1979. La historia detrás de su nombre es más sencilla, ya que uno de sus fundadores propuso la idea de combinar dos palabras inglesas, active y television, lo que consideraron que encajaba muy bien con lo que realmente ofrecía un videojuego. Rockstar Games hace referencia al mundo de la música y las estrellas del rock, ya que dos de sus fundadores, los hermanos Sam y Dan Hauser, comenzaron su carrera profesional en la industria musical, trabajando para la firma B&G Interactive. Posteriormente, esta empresa creó una división centrada en el ocio electrónico, lo que permitió a ambos sumergirse de pleno en el desarrollo de videojuegos, hasta que finalmente acabaron fundando su propio estudio en 1998 bajo esta denominación. THQ Nordic proviene de la compra de los derechos de la desaparecida THQ por parte de Nordic Games en el año 2012. El nombre de THQ provenía de Toy Headquarters, ya que cuando fue fundada en 1989 se dedicaba a la juguetería. No tardaron mucho en desarrollar videojuegos, abandonando la fabricación de juguetes en 1994. El nombre de Microsoft es muy sencillo, ya que fue bautizada al combinar las primeras letras de las palabras inglesas microprocesor y software, que fueron los productos que sus dos fundadores, Paul Allen y Bill Gates, comenzaron desarrollando. En lo referente a Sony, inicialmente su nombre fue Tokyo Tsushin Kogyo, una denominación que trajo muchos problemas, ya que el público occidental era incapaz de pronunciarlo y recordarlo. En este sentido, tampoco le servía el acrónimo TTK, ya que era el nombre de una compañía telefónica japonesa. Así pues, se decidieron por coger la palabra latina Sonus, sonido, y mezclarla con la palabra inglesa Sony, traducida como chaval, para darle un toque más juvenil y atractivo, lo que acabó derivando en Sony. La procedencia de Atari es muy curiosa, ya que estamos hablando de una compañía americana con nombre japonés. La primera denominación que pensaron fue Shizigi, una palabra que encontraron en el diccionario y que hacía referencia a la alineación de tres cuerpos celestiales. El problema es que esta ya estaba registrada. Así pues, un día decidieron echarse una partida de Go y se les ocurrió probar a usar una de las palabras que se utiliza en dicho juego, y la elegida fue Atari, que es algo así como el equivalente a la palabra hacke en el ajedrez. Naughty Dog, traducido como perro travieso, es un nombre muy peculiar. Inicialmente en 1989 fundaron Jam Software, aunque este nombre estaba registrado. Entonces los fundadores se acordaron de unos dibujos que uno de ellos solía hacer, en los que aparecía un perro con gafas de sol, e inmediatamente pasó a formar parte del logo de la empresa. Esta idea no gustó a sus inversores, pero se mantuvo, ya que para ellos y para todo el estudio, simbolizaba su libertad e independencia creativa. Para terminar debemos hablar de Nintendo, uno de los nombres más misteriosos y debatidos hasta la fecha. Esto se debe a que su fundador, Fusahiro Yamauchi, nunca desveló de forma oficial su significado. Si miramos los kanjis, podría traducirse como deja tu suerte en manos del destino. Sin embargo, algunos estudios dicen que significa el templo del Hanafuda libre, ya que Nintendo nace como una empresa de cartas. De hecho, yendo un paso más allá, la yakuza japonesa suele interpretar el nombre de Nintendo como algo parecido a el camino de la caballerosidad, lo que a su vez sería un guiño hacia los jugadores que apuestan jugando a las cartas. ¡Suscríbete al canal!